Bienvenidos a Macías Matemáticas. Bueno, hoy vamos a platicar, vamos a explicarles en qué consiste la suma de fracciones con diferente denominador y cómo se realiza su representación gráfica. Bueno, si tenemos por ejemplo un medio más un tercio, vamos a trabajar aquí un medio más un tercio. ¿Cómo resolvemos esto? El paso que tenemos que hacer es convertir estas fracciones en fracciones equivalentes. Ya vamos al tema de fracciones equivalentes. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? Buscando el mínimo común múltiplo de estos números, de 2 y de 3. Entonces, el mínimo común múltiplo. Mitad de 2 es 1, 3 no tiene, tercera de 3 es 1. Ahí está. Entonces, estos son los factores. Vamos a buscar los factores y a través de ellos 2 por 3 es igual a 6. Este es el mínimo común múltiplo de estas dos fracciones. Entonces, vamos a buscar fracciones equivalentes aquí. Entonces, una fracción equivalente, fracción equivalente a estas fracciones va a ser sextos. ¿Verdad? El mínimo común múltiplo es 6. Entonces, las convertimos, entonces, 6. ¿Qué número multiplicado? Porque tenemos, dijimos que también ya hemos visto eso. Un número que multiplicado por la multiplicación o división de fracciones podemos buscar fracciones equivalentes. O las multiplicamos o las dividimos. Entonces, una fracción equivalente a 1 medio en sextos. ¿Cuántos? ¿Cuánto equivale a sextos 1 medio? Multiplicamos. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 6? 3, ¿verdad? 2 por 3 son 6. Por ese mismo vamos a multiplicar arriba. Entonces, aquí sería 3. Sería 3, 3, 3 sextos. ¿Verdad? 3 sextos es igual a 1 medio. Ahora, este número también convertido a sextos. ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 6? 3 es 2. Por ese mismo multiplicamos el de arriba. Sería 2, ¿verdad? Entonces, esto es igual, equivale a 3 más 2. 3 más 2 igual a 5 medios. 5 sextos, ¿verdad? 5 sextos, ¿verdad? Entonces, vamos a... ¿Cómo hacemos la representación gráfica de estas fracciones? Bueno, pues lo decíamos. Vamos a hacer el mismo procedimiento que ya hicimos en las fracciones con el mismo denominador, ¿verdad? Aquí vamos a representarlas, ¿verdad? Estas fracciones las vamos a representar aquí. En esta gráfica, ¿verdad? Se dice que se va a dividir en 6, ¿verdad? Vamos a dividir en sextos la figura. Vamos a dividir en sextos, ¿verdad? Sextos, sextos. Entonces, en esta primera figura, aquí, en esta, tenemos aquí 3 sextos. En esta, 3 sextos. Y en la segunda, 2 sextos. 2 sextos, ¿verdad? Lo vamos a enmarcar. 1, 2 y 3 sextos, ¿verdad? Más 2 sextos. Son 2 sextos. ¿A cuánto equivale en total? 5 sextos, ¿verdad? Muy fácil de, este, hacerlo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Con otra reacción de diferente denominador. Vamos a anotar 3 quintos más 5 cuartos. 3 quintos. 3 quintos más 5, eh, 5 cuartos, ¿sí? 5 cuartos. Exactamente así. Entonces, vamos a convertir, a buscar el denominador común para convertirlos a fracciones equivalentes, ¿verdad? Entonces, el denominador común de 5 y de 4 va a ser, este, mitad de 4 es 2, 5 no tiene, mitad de 2 es 1, 5 tampoco. Entonces, quinta de 5 es 1. Aquí está. Entonces, ahí está. Entonces, esto equivale a 2 al cuadrado por 5 es igual, 2 por 2, 4 por 5, 20. Este es el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 5 y 4 es igual a 20, ¿verdad? Entonces, ahí lo anotamos. Entonces, las fracciones equivalentes aquí a, fracciones equivalentes a, 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 a estas, a cuartos y quintos, pues vamos a ver cuántos es. Aquí va a ser 20, 20 y 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué número multiplicado por 5 nos da 20? Por ese mismo multiplicamos, ¿verdad? Decimos 4 por 4, ¿verdad? 4 por 5, 20. 4 por 3 son 12, ¿verdad? Este, ¿qué número multiplicado por 4 nos da 20? Es 5, ¿verdad? 5. 4 por 5, 20. Por el mismo vamos a aplicar 5 por 5, 25, ¿verdad? Ahí está. Este, y ahora sí, ya, ya sumamos. 12 y 25 es igual a 30 y, 20, 30 y 7, ¿verdad? 30 y 7 veinteavos, ¿verdad? Eso lo podemos simplificar. Podemos hacerlo. Recuerda, a mí ya vimos números mixtos. Esto equivale a 1. Este, 20, nos quedaría un entero 17 veintiavos, ¿verdad? 17 veintiavos, ahí está. ¿Verdad? Ahí está esa fracción. Esta no la vamos a hacer la representación gráfica porque está muy grande en muchas partes. Vamos a ver otro ejemplo para hacer la representación gráfica. Solo estoy explicándoles cómo se resuelve una, cómo se sumamos una fracción con diferente denominador. Vamos a, vamos a sumar aquí, este, a buscar otra fracción, o un tercio. Vamos a sumar un tercio. Vamos a poner aquí un tercio. Un tercio. Más. Aquí vamos a sumar un doceavo. Un doceavo. Vamos a sumar varias. Un doceavo más cuatro sextos. Más cuatro sextos. Más dos cuartos. Dos cuartos. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer todas esas sumas de ahí. Entonces, vamos a convertirlos a un denominador. A un denominador. El mínimo común múltiplo de estos números. El mínimo común múltiplo de estos números. ¿Qué número sería? Este. Mínimo común múltiplo. Es doce. ¿Sí? Es doce. No voy a hacer el procedimiento ya porque ya lo explicamos. Pero, el mínimo común múltiplo de estas fracciones es este. Es doce. Doce. ¿Sí? Entonces, vamos a. Bueno, voy a ponerlas una a una. Porque las vamos a representar gráficamente. Entonces, la primera es doce. Doce. Que no multiplicado por tres me da doce por arriba. Tres por cuatro. Entonces, sería cuatro dociavos. ¿Sí? Más. Pues, un dociavo. Este es el. Es un. No. No cae. Este sería. Seis. ¿Qué número multiplicado por seis me da doce? Dos. Por ese mismo. Dos por cuatro. Ocho dociavos. ¿Verdad? Luego. ¿Qué número multiplicado por cuatro me da doce? Tres. Por tres son seis. Tres por dos son seis. Dociavos. Ahí está. ¿A cuánto equivale esa suma? Es igual a. Ocho. Diez. Doce. Trece. Diecinueve dociavos. Diecinueve. Dociavos. A eso equivale esta suma. ¿Verdad? Con. Decía. Hay que convertir las fracciones a fracciones equivalentes. Esta. Esta fracción. La primera es equivalente a la primera o la segunda. Así. Así está. Ahora vamos a hacer la gráfica. La primera gráfica. Vamos a hacerla. Aquí. Vamos a hacerla con otro color. Vamos a utilizar el color azul. Tenemos aquí una grafiquita. ¿Verdad? Vamos a hacer. Son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. A ver si caben aquí cuatro. Vamos a hacer cuatro gráficas. Son cuatro fracciones. Vamos a ver si. A ver si podemos hacerlo desde aquí. ¿Verdad? Sin tanta complicación. Gráficamente lo podemos hacer. ¿Verdad? Esta es la representación gráfica. Y ponernos ahí. Los números. Las fracciones. ¿Verdad? La primera la vamos a dividir en tercios. ¿Verdad? Un tercio. Aquí vamos a ponerle. Fíjense bien. Un tercio. Este. Un tercio. En esta. Es igual. ¿A cuánto dijimos? A cuatro doceavos. ¿Sí? Entonces. Este es un tercio aquí. Es un tercio. Y voy a hacer la divisióncitas. Porque en doce. ¿Verdad? Aquí lo vamos a dividir. En cuatro. ¿Verdad? Cuatro doceavos. Ahí están. Luego. La siguiente. Lo vamos a dividir en doce partes. ¿Verdad? Doce partes. Un doceavo. Aquí vamos a dividir en doce. En doce. ¿Verdad? Cuatro. 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 Y aquí. Vamos a representar. Dice. Un doceavo. Vamos a representar un doceavo. Este sería. Un doceavo. Ahí está. Un doceavo. ¿Verdad? Luego. En el siguiente figurita. La siguiente gráfica. Vamos a representar. Cuatro sextos. La vamos a dividir. En sextos. ¿Verdad? En sextos. Entonces. En sextos. Vamos a iluminar aquí. Dice. Cuatro. Sextos. ¿Verdad? Vamos a iluminar cuatro sextos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y recuerden que pues. También eso está dividido. En doceavos. ¿Verdad? Vamos a hacer las divisioncitas. Para que. Para que no perder. Cuantos doceavos. ¿Verdad? Ahí está. Los sextos. ¿Verdad? Doceavos. Luego. En la última. Nos vamos a. Es. Dos cuartos. Dos cuartos. ¿Verdad? Representa esta figura. Esta gráfica. Dos cuartos. Entonces. La. Vamos a. Aquí está. Cuatro. Aquí está. Más para acá. ¿Verdad? En cuatro. En cuatro partes. Y vamos a. Iluminar. Dos cuartos. Uno. Dos. Son dos cuartos. Básicamente. Dos cuartos de un medio. Entonces. ¿A cuánto equivale dos cuartos? Aquí no lo pusimos. ¿Verdad? Vamos a poner aquí. Dos cuartos. Dos cuartos. Equivale a seis doceavos. ¿Sí? Este. Luego. Cuatro sextos. Equivale. A ocho doceavos. ¿Sí? Entonces. Vamos a poner aquí. A dividirlo. Como dijimos aquí. En tres. Y contamos. Vamos a contar. ¿Cuántos doceavos tenemos? Tienen que ser diecinueve doceavos. Aquí están. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Diecinueve doceavos. Diecinueve doceavos. ¿Verdad? Ahí está. Correcta la. La. La grafiquita. Entonces. Ese es todo el procedimiento. De la suma de fracciones. Con diferentes denominadores. Simple y sencillamente. Hay que transformarlas. A fracciones equivalentes. Eso es lo único que tenemos que hacer. Transformarlas a fracciones equivalentes. Una vez que tengamos las fracciones equivalentes. Ya podemos hacer la suma de las fracciones. Igual su representación gráfica. En este caso. Pues se dividió en doceavos. La figura está dividida en doceavos. Todas las figuras. Sí. Son doceavos. ¿Verdad? Nada más que quise dejarlos igual. Para que ustedes vean los números que son equivalentes. Estos a los doceavos. ¿Cómo quedan? Entonces eso sería fundamentalmente la suma de fracciones con diferente denominador. Y también cómo sería su representación gráfica. Es lo mismo. La misma procedimiento. Representación gráfica. Que cuando representamos las fracciones con igual denominador. Sí. Lo mismo. No. Simplemente. Lo único que cambia aquí es que en el primer paso. Tenemos que transformar las fracciones con diferentes denominadoras. Tenemos que transformar a fracciones equivalentes. Aquí puse cuatro. Pero podemos tener dos o tres o las que sea. Pero buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. El procedimiento que ustedes ya conocen. Y ya se realiza el procedimiento de la suma. Y con eso es que resolvemos nuestros problemas de suma. De fracciones o de quebrados con diferente denominador. Y ya se realiza el procedimiento de mi palabra. Y ya se realiza el procedimiento del proceso. ¡Gracias!